En la Cámara de Comercio de Bucaramanga te invitamos a conocer todos los beneficios y servicios de exclusividad que tenemos en nuestra red de afiliados. Brindamos respaldo empresarial con una asesoría privilegiada, certificados gratis e incluso consultas jurídicas y tributarias. Contamos con programas de crecimiento que fortalecen el tejido empresarial. Impulsamos alianzas y generamos nuevas oportunidades de negocios a través de nuestro servicio de conexiones empresariales. Ofrecemos programas educativos y capacitaciones especializadas que incentivan el aprendizaje y apoyan al talento. Aprovecha nuestras alianzas con proveedores que ofrecen tarifas especiales en gastronomía, hotelería y turismo, seguridad y bienestar. Ven y comienza a ser parte de la red de afiliados de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.